Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. La Municipalidad de Patagones informa. El Intendente Sara hizo entrega de 18 viviendas en Carmen de Patagones. Este lunes por la mañana el Intendente Municipal, Ingeniero José Luis Sara, concretó la entrega de 18 nuevas viviendas de un total de 53 en Carmen de Patagones. El Jefe Comunal estuvo acompañado por el Delegado del Instituto de la Vivienda C de Bahía Blanca, Ricardo Kloster, el Secretario de Obras Públicas, Ingeniero Jorge Isaac, la Coordinadora de Desarrollo y Hábitat, Alicia Ludueña, y el Secretario General del Centro de Empleados de Comercio, Ricardo Marino. Las viviendas fueron construidas a través del Instituto de la Vivienda, dependiente del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano, en conjunto con el Municipio de Patagones. Al dirigirse a los presentes, el Intendente Sara expresó, Hoy es un momento de alegría y satisfacción, porque como decía el Secretario de Obras Públicas, hemos atravesado muchas dificultades, pero gracias al trabajo mancomunado con la Nación y la Provincia, junto al aporte del Estado Municipal, logramos el objetivo de concluir una nueva etapa de estas viviendas. Regreso seguro operativos en Bahía San Blas por los festejos por el Día del Estudiante y la Primavera. Este fin de semana la Dirección de Tránsito trabajó intensamente en acciones de concientización, controles y prevención en el marco de los festejos por el Día del Estudiante y la Primavera, en distintas localidades del Distrito. En la localidad de Bahía San Blas, los agentes realizaron controles de alcoholemia durante la madrugada, bajo el lema Alcohol Cero al Volante, para garantizar el regreso seguro de quienes eligieron la Villa Turística para recibir la Primavera. El Intendente Sara entregó carpetas de adjudicación y posesión de lotes a 93 familias de Patagones. El pasado viernes, el Intendente Municipal, Ingeniero José Luis Sara, hizo entrega de actas y carpetas de adjudicación y posesión de lotes a 93 familias de Carmen de Patagones. El acto tuvo lugar en la Casa Caliero, anexa al Museo de Manossi, y contó con una importante concurrencia de vecinos. En total, y en un marco ameno, las familias recibieron la documentación de sus lotes en el marco del programa municipal Un Lote, Una Vivienda. Gestión José Luis Sara Intendente